las compañeros en este momento como pueden ver a mis espaldas prácticamente es vacío tarija una que otra persona salió a hacer sus compras de acuerdo a su número de carnet y voy a indicarles que amaneció bastante soleado tarija a pesar de que estos últimos días en las tardes y noches ha estado lloviendo fuerte lo que generó que en varias partes del departamento se tengan diversas inundaciones